El Jaguar Johnson Hotel 9 de Julio Avenue está situado en la avenida 9 de Julio, bien comunicado con el Obelisco, el barrio de San Telmo y varios lugares de interés turístico de Buenos Aires. Los alojamientos son amplios y disponen de ventanas grandes, un vestíbulo grande ideal para celebrar reuniones, un vestidor y una bañera de hidromasaje. Todas las mañanas se sirve un desayuno buffet gratuito en el restaurante Petite Rue, que está abierto las 24 horas del día. Los huéspedes del Jaguar Johnson Hotel 9 de Julio Avenue podrán navegar por internet de forma gratuita y ponerse en forma en el gimnasio o en el centro de bienestar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com